¡Es hora de escuchar el mensaje que Dios tiene para ti! ¡Devoción a la cocina para niños! ¡Un reglito de luz para cada día! ¿Cómo están amigos? Tengan todos una feliz semana. El versículo de hoy dice No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno y aquel otro. Primera de Corintios 7.7 Un niño llamado Isaac Watts disfrutaba de ir a los cultos de la iglesia, pero se iba triste porque no le gustaban los himnos que se cantaban. Un día le preguntó a su padre Papá, ¿por qué en la iglesia cantan himnos tan feos? Su papá le respondió duramente Si no te gustan, escribe otros mejores. La respuesta de su padre lo desafió y ese mismo día compuso su primer himno. Luego lo llevó para que lo cantaran en la iglesia. El himno les gustó tanto a los hermanos que le rogaron que escribiera a otros. Y él accedió gustoso. Isaac escribía himnos cada vez que sentía deseos de hacerlo y así continuó escribiendo durante toda su vida. Uno de los himnos más hermosos que escribió y que se ha traducido a muchos idiomas es al contemplar la excelsa cruz. Otro de sus hermosos himnos es Dominará Jesús el Rey. Este muchacho a los 7 años estudiaba gramática y latín. A los 9 aprendió griego, a los 10 francés y a los 13 el idioma hebreo. Llegó a ser un predicador y siguió componiendo himnos por muchos años. Muchas veces es fácil criticar algo y no hacer nada al respecto. Sin embargo, esta historia nos muestra que aunque a este niño no le agradó algo, decidió mejorarlo y finalmente llegó a ser un personaje distinguido para la obra del Señor. Sería hermoso que fueras recordado por tu esfuerzo, dedicación y entrega en algo que amas hacer. Y de esa manera, llegar a ser una inspiración para que otros niños y jóvenes busquen a Jesús. A cada persona Dios le dio un don. Si piensas que solo tienen dones los que cantan o predican en la iglesia, estás en un error. Hay muchos otros dones que han sido entregados para servir y mostrar a otros el amor de Dios. El asunto es la manera en que usamos esos dones. Si los usamos con excelencia, los ignoramos o incluso ni siquiera intentamos saber cuáles son. Encuentra tus dones y comienza a desarrollarlos, poniendo todo tu esfuerzo, entrega y dedicación en ellos. ¡Nos vemos mañana con otro lindo mensaje! Emocionas para niños con rayitos de luz para cada día.